Acercar a todas las personas sin importar la distancia es la misión que tiene la Universidad Digital de Antioquia, un servicio que ofrece diferentes carreras y tecnologías al alcance de la mano de todos. Desde 2019 nació el proyecto de la Institución Universitaria de Antioquia Digital, una apuesta para acelerar la educación de todo el departamento de manera virtual. Una apuesta que al primer semestre de 2021 ya tiene conectados 3.790 estudiantes en diferentes lugares. La Institución Universitaria Digital de Antioquia es la primera institución pública con ADN 100% digital, creada por el gobierno departamental para cerrar la brecha de acceso a la educación superior de calidad en nuestro departamento. Esta universidad va dirigida fundamentalmente a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Hoy contamos con el 95% de los estudiantes clasificados en esta categoría. Con diferentes procesos educativos, como el pensamiento lógico-matemático, competencias informales y herramientas tecnológicas, los estudiantes comienzan a vivir este proceso virtual de manera autónoma desde sus lugares de estudio. Nuestra modalidad es 100% digital. Llegamos a todos los rincones del país y a todos los rincones de Antioquia. Hoy tenemos presencia en 123 municipios del departamento y estamos en 27 departamentos en todo el territorio nacional. Las dinámicas son sencillas. Los recibimos en un espacio, en un campus virtual, durante un mes, en un espacio que hemos denominado SER IU Digital de Antioquia. Es en donde ingresa el estudiante, aprende del aula virtual, de la metodología y empieza a desarrollar habilidades comunicacionales, matemáticas y viene desarrollando su proceso de formación hasta culminar con éxito todo el proceso al interior de la institución. Una opción educativa de valor económico bajo, pero con una calidad óptima, ya se beneficiará próximamente con el programa de Matrícula Cero.